Hola, ¿qué tal? Soy Javier Vega y en este vídeo te traigo un tutorial de Camtasia rápido, fácil y sencillo y para toda la familia. Así que empezamos. Lo primero que tienes que saber es que aquí puedes grabar la pantalla de lo que estás haciendo. Pinchas aquí en Record Screen y te aparecería este recuadro donde aquí tendría, yo ahora lógicamente estoy grabando la pantalla, pero aquí tendrías el botón rojo de Rec para grabar. Dicho lo cual, importamos aquí en Import Media, importamos los archivos sobre los que queramos trabajar. En este caso he grabado de ejemplo un vídeo y una captura de pantalla, entonces lo primero es agregarlos, botón izquierdo de ratón, pinchamos y arrastramos y soltamos aquí en Track 1 o Pista 1. Aquí le damos el color de fondo que queramos, yo por ejemplo prefiero en blanco, y la resolución. En este caso para YouTube, pues este es el formato idóneo, 1280 x 720. Le damos a OK, listo. Primera cosa, acercamos aquí donde queremos que empiece y adjuntamos también la captura de pantalla. En este caso nos ha grabado tres pistas, una es la cámara del portátil, la otra la grabación de pantalla que es lo que nos interesa y el audio que no nos interesa, con suprimir lo borramos. Pinchando, cuando pinchamos se pone en azul y ahí podemos trabajar sobre ese archivo. Lo acercamos aquí y ahora seleccionando los dos, para hacer por ejemplo, nos vamos aquí y queremos hacer un dentro vídeo, minimizar nuestra imagen. Nos puede interesar salir nosotros primero y luego que pase la pantalla del vídeo. Pues entonces aquí pinchamos en zoom, en este botón, en esta pestaña de zoom, vale, y pinchando aquí ya nos va moviendo esto. Vale, veis que nos ha aparecido aquí los circulitos azules, pues aquí ya nos ha creado eso. Entonces, vamos a minimizar. minimizar, en este caso, mejor dicho, sería con este, que sería minimizar esta. Ah, vale, teníamos las dos seleccionadas. No, esta no nos interesa. Vale, así. Y este lo pasamos arriba para que nos aparezca. Vale. Vale. Entonces, aquí veis. Quiero aparecer de primeras yo y luego dar paso a un vídeo positivo dentro vídeo. Por ejemplo, o cómo ponerlo. Vale, habéis visto. Pues así directamente lo podemos minimizar. Bien. Bueno, lo he hecho rápido sin detallar, pero se podría. Otra cosa que se puede hacer también es el aumentar. Si pinchamos aquí, en uno a uno, pues si nos interesa, por ejemplo, poner el foco... Aquí en uno a uno. ¿Veis? Poner enfoco en algo, pinchamos en uno a uno y con el recuadro seleccionamos, ¿veis? Y lo... y pondríamos. ¿Veis? Aquí, pues está el otro. Y ya en la siguiente, pues volveríamos a ampliar. ¿Vale? Otra cosa que nos puede interesar hacer, pues teníamos por aquí los cortes de... por ejemplo, ponemos el vídeo. Este trozo de aquí, del principio, no nos interesa. Hasta que... ¿Veis? Vale. Seleccionamos esta y aquí, hasta que no comienza, pues lo queremos cortar. ¿Vale? Pues cortamos... seleccionamos el indicador y le daríamos aquí a Split y nos corta en dos partes el vídeo. Pinchamos, se pone en azul y ya lo podemos suprimir. Y traer aquí, ¿vale? Empezaría aquí el vídeo. Este, pues sería también cuestión de ajustarlo para que quede ajustado a... sincronizado con este otro. ¿Vale? ¿Qué más cositas? ¿Cómo poner un texto? Podéis hacer en Callouts, ¿vale? Nos puede interesar, pues poner aquí, Callouts. Tenéis muchas formas para agregar y tal, para poner cosas chulas. Y tenéis, por ejemplo, el botón de texto, en el cual, pues nos puede interesar, por ejemplo, pues poner nuestra página web. ¿Vale? Dentro del vídeo. Aquí le podemos poner en negrita el tipo de letra que queramos, el tamaño que queramos, ¿bien? El color, lo que queramos. Y aquí ya dentro del vídeo, pues lo situamos donde más nos guste. Ahí, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí, como veis, R4, podemos hacer que esto dure y esté mostrándose en pantalla el rato que queramos. Como si queremos hasta el final del vídeo, o solo durante un momento, tal. ¿Vale? Más, ¿cómo hacer transiciones? Pues teníamos por aquí... Vale. ¿He equivocado aquí en este trozo? ¿Cómo recortarlo? Vale, este... Vamos a aprender... Otra cosilla aquí, para recortar. Si tú te equivocas al grabar el vídeo y tal, dejas un espacio sin hablar y así detectarás más rápido luego para saber dónde te has equivocado y hacer, como hemos hecho antes, Split. ¿Vale? Y ahora vamos hasta donde empieza lo nuevo corregido. Y este trozo no nos interesa. Así. Este trozo no nos estaría interesando. Con lo cual, volvemos a hacer Split y ya podemos seleccionar este trozo que nos sobra y juntar el resto. ¿Vale? Más, como digo, hacer transiciones. Por ejemplo, tenemos aquí... Pongamos que queremos cambiar de tema o que nos hemos equivocado y enlaza aquí muy bien. Entonces, lo mismo. Partimos con Split. Y aquí, en este trozo, vamos a coger el... En Transitions, veis que tenemos diferentes tipos de transiciones. Pues bueno, esta o la de Faze, que es muy... Mucho corrida. ¿Vale? Esta de Faze. Veis, arrastramos hasta aquí. Y en donde se juntan los vídeos nos va a crear esa transición. A priori es de un segundo, pero si quisiéramos darle más, pues veis, podemos aumentar el tiempo que dura esa transición. ¿Vale? No sé si se verá aquí al estar editando. Bueno, quedaría aquí la transición al verse luego al producir el vídeo. ¿Vale? Más, ¿cómo poner el logo? La mosca, digamos, que se llama. Pues cogemos, nos vamos en Clipbin, que es donde podemos importar los archivos. Tenemos aquí el logotipo. Importamos. Esto es una imagen. Bien, entonces cogemos y la ponemos en el, no aquí, sino en otro track, en este otro track. ¿Vale? Y podemos tenerlo solo un rato, al igual que pasaba con esta otra, o para todo el vídeo. Nos interesa que luego salga todo el vídeo. ¿Vale? Y nos interesa, no tan grande, lógicamente, sino hacerlo más pequeñito y llevarlo, pues, o a una esquina de aquí, o abajo, o donde queramos. ¿Vale? Y otra cosa también que podemos hacer es, aquí, con los audios, podemos trabajar exactamente igual. Decir que si hay diferentes tipos de archivos de audio que no reconoce Camtasia, si te pasa, pues, te dejo en el enlace de este vídeo, audio.online-convert.com, que es para que te convierta el audio a MP3, que ese te lo reconoce seguro. Entonces, por ejemplo, este que es MP3, pues, lo agregamos y le podemos poner una música de fondo, por ejemplo. ¿Vale? Y lo mismo que pasa con el vídeo, podemos hacer exactamente igual, editar, editar este audio. ¿Veis? Si no nos interesa algún trozo, pues, cogemos el trozo que no nos interese, volvemos a hacer split, y este trozo que no nos interesa, pues, lo quitamos y unimos. ¿Vale? Pues, pues, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado o te ha parecido interesante, regálame un like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en las redes, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas un excelente día, salud y muchos éxitos. ¡Chao!